La noticia de su asesinato estremeció a toda Latinoamérica y poco a poco va saliendo la luz información valiosa. Este 27 de enero, el presentador ecuatoriano Efraín Ruález fue asesinado cuando viajaba en su automóvil por las calles de Guayaquil. De inmediato, la policía del país ha hecho una investigación del caso para dar con los responsables del homicidio, por lo que se habla de tres sospechosos. En las primeras horas se dio a conocer que Efraín había salido del gimnasio y se dirigía a su casa. Sin embargo, otro vehículo lo alcanzó y prendieron fuego contra él, provocándole la muerte con los impactos de bala. Ahora salió a la luz el momento exacto del ataque a Efraín Ruález en las calles de Ecuador. En el video se puede ver cómo lo persiguieron y finalmente lo alcanzaron para comenzar a disparar. Herido, Efraín todavía avanzó varios metros hasta que se detuvo en el lugar en donde fue encontrado su cuerpo sin vida. El vehículo identificado fue encontrado quemado y también se sabe que fue reportado como robado. En el reporte de las autoridades se señala que el automóvil en el que viajaba el presentador recibió cuatro impactos de bala, tres en el lado izquierdo y uno en el lado derecho. El conductor perdió la vida por una hemorragia interna masiva debido a que la bala ingresó por el costado izquierdo comprometiendo órganos vitales.